...información y todo lo que pasa alrededor del mundo y hemos estado felices, contentos porque la casa ha estado llena con grandes personalidades, pero Quintero, Jonathan, todavía faltan cosas buenas. Así es Helmi y les comento y para darles un poquito de envidia, tuve la oportunidad de ir a un lanzamiento muy especial, así que les tenemos preparado la siguiente nota. ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hacer la prueba del Honor X7B, un dispositivo nuevo de la serie X de Honor y que tiene varias características interesantes. Lo primero es la cámara que es espectacular, una cámara de 108 megapíxeles, aparte que tenemos un dispositivo con alta luminosidad, por ejemplo ahorita estamos a plena luz del día, a eso de las 11 de la mañana y tenemos un dispositivo con una gran cantidad de iluminación. Eso es espectacular para este dispositivo. Hoy vamos a hacer una pequeña prueba de fotografía, vamos a estar viendo los resultados que tendremos en estos hermosos paisajes con el Honor X7B. Así que acompáñenme. Estamos en este momento junto a Germán Padilla, experto de la marca Honor y estamos probando la durabilidad tanto de batería como de fotografía de los Honor de la nueva serie X. En mis manos tengo el X7B. Hemos hecho una fotografía muy bonita, pero también preguntarle a la gente, porque la gente no va a preguntar, es un dispositivo que si lo tengo al aire libre se va a calentar o cuánta de la batería me va a durar. Siempre son como las consultas más comunes que nos hace el público. Correcto Oscar, bueno para todos estos usuarios queremos decirles que Honor presta mucho cuidado y atención a todo el tema de los detalles. Son equipos que a nivel de estructura e infraestructura pues vienen diseñados para ser equipos que no calienten, son equipos que mantienen una temperatura correcta, dispositivos diseñados para poderte durar bastante tiempo. No importa si estás jugando, si estás creando contenido, si estás renderizando videos, son dispositivos que te van a dar un alto desempeño. No, y sin lugar a dudas, se van a ver siempre cool con eso. Mira, aquí contestamos la llamadita, aló, y estemos listos para el viaje. Recomendaciones de viajero. Creo que el Honor no puede faltar el dispositivo para tener la buena fotografía. Yo creo que llegó el momento de tomarnos una buena selfie. ¿Qué decís? Vamos a ver en estos momentos la selfie. Y algo interesante de este es que no solamente tenemos la cámara principal y tenemos la trasera, pero si nos vamos a la apartado de la cámara principal tenemos zoom, un zoom bastante potente y tenemos también como se llama 0.6, o sea una toma más angular, más abierta. Así que estos son algunos de los detalles del Honor X7B. Y estas son las cualidades que ustedes van a poder encontrar en estos equipos es que tenemos un modo de fotografía que se llama alta resolución. Situaciones como la que estamos viendo en este momento, quieres guardar ese paisaje con alto detalle, hasta el punto que incluso puedes hacer un acercamiento a la toma sin que pierda calidad. Y que eso lo podrás capturar con la cámara de 108 megapíxeles de los nuevos Honor X7B y X8B. Bueno, vamos a probarlo en este momento y vamos a dejarle los resultados al público. Gracias por ver el video. Hemos tenido el día de hoy para revisar los diferentes aspectos del dispositivo de Honor X7B. Un dispositivo sin lugar a dudas bastante potente y que nos sirve para nuestras aventuras de un día como hoy. Estamos haciéndole diferentes pruebas desde la cámara telefoto, desde también el gran angular y tiene varias funciones muy interesantes. Ahorita en pantalla van a estar viendo algunos videos que logramos captar el día de hoy en el lago de Yohoa sobre este dispositivo. Desde su gama HDR, un HDR bastante amplio que a pesar de que teníamos bastante sol en la zona del lago de Yohoa el día de hoy, me permitió poder fotografiar y retratar de gran manera cada uno de los escenarios. También vamos a escuchar el audio. Ahorita les dejo un clip para que ustedes puedan escuchar cómo se escucha a una situación de ambiente. Estamos hablando de literalmente encima de un bote en mitad del lago de Yohoa. Este es un video de prueba para el Honor. Aquí vamos a escuchar el audio en una situación de ambiente. Y también vamos a ver el cambio de... Por ejemplo, atrás mío hay mucho sol, pero cuando ya lo dejo automáticamente cambia. Entonces, una resolución bastante alta, una cámara frontal muy buena. Ahora vamos a probar la cámara principal. Y luego de ver eso, también podemos analizar dos puntos. La estética del dispositivo. Un dispositivo muy bonito aquí. Yo tengo una versión que cambia un poquito los colores con el sol. Tiene tres cámaras que sobresalen. Hay aspectos positivos. 128 de almacenamiento. Una RAM bastante potente de 8 GB. Y sobre todo, que nos permite tomar una gran cantidad de fotografías. La fotografía con buena luz en exteriores es espectacular. Tiene algunas falencias en fotografías interiores. Pero que la suple muy bien con su flash. Es un flash duotono que le permite iluminar hasta las situaciones más difíciles. Así que ya está disponible el nuevo Honor X7B. Para que lo vean en las tiendas a nivel nacional. Y yo me despido, esperando que hayan disfrutado de este vlog junto a su servidor. Nos vemos a la próxima. Y bueno, Quintero, te diste el lujo de ir a probarlo. Y contame, ¿qué tal la tecnología? Vos, por voz propia, decirnos si vale la pena comprarlo. Pues si yo le digo, es un dispositivo muy bueno y sobre todo recomendado. Aquí hemos llegado al final del programa del día de hoy. Sin más preámbulo.